Hola, cientos bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. En esta ocasión continuaremos trabajando con la sección número 1 probabilidad y frecuencia relativa de la lección número 1 probabilidad correspondiente a la unidad número 10 probabilidad. Mi nombre es Ansoni Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. El tema que trabajaremos hoy es frecuencia relativa clase número 2. El objetivo es establecer la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. Los materiales que van a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. Este contenido lo pueden encontrar en la página 140 de la guía del docente y en la página 114 del libro de texto del estudiante. Continuando con el video anterior daremos un ejemplo. En la tabla de la derecha muestra el número de nacimientos en un país. La razón del número de nacimientos de niñas al total es casi igual cada año y su valor es aproximadamente de 0.486. Si podemos ver la frecuencia relativa que tiene el nacimiento de niñas es de 0.486 en el año 1994. En el año 1995 ha variado poco. En el año 1996 regresó a 0.486 y así sucesivamente podemos hacer el análisis y vemos que la frecuencia relativa gira alrededor del dato de 0.486. De este hecho se sabe que la probabilidad de nacer una niña en este país es aproximadamente de 0.486. Cuando la probabilidad de un evento es mayor que la probabilidad de otro evento aquel es más probable que este. Con esto no quiero que confundamos los términos. Cuando hablamos de probabilidad de un evento y qué evento es más probable estamos hablando de dos cosas distintas ya que la probabilidad de un evento así como lo hemos definido que es la frecuencia relativa la probabilidad de un evento nos va a retornar un valor numérico. Y qué evento es más probable pues nos va a retornar una expectativa de qué evento va a surgir al repetir el experimento. Para que nos quede más claro estos términos vamos a hacer algunos ejemplos. Según un post publicado en el sitio de noticias British Broadcasting Corporation News la probabilidad de riesgo de contagio según la actividad está representada en la siguiente tabla. Aunque la tabla no nos brinde valores numéricos podemos hacer algunas estimaciones por columna de al hacer qué actividades tenemos mayor riesgo de contagio y así tomar decisiones oportunas de actividades que debemos de evitar. Por ejemplo si observamos salir a cenar a un restaurante tenemos que comer en un restaurante en la parte externa la probabilidad de contagio es baja o moderada pero comer en el interior de un restaurante la probabilidad de contagio es moderado y alto así que es mejor comer en la parte externa del restaurante ya que es más probable que te contagies comiendo en el interior del restaurante. Como segundo ejemplo podemos ver actividad de ejercitación si observamos en ir a caminar correr o pasar bicicleta acompañado tiene una probabilidad baja o moderada pero si observamos en la actividad de ejercitarse de ir al gimnasio tenemos una probabilidad alta de contagio entonces es mejor salir a caminar o a correr que ir al gimnasio porque es más probable que te contagies ejercitándote en un gimnasio. Como último ejemplo te traigo una actividad de distracción si observamos la actividad de ir a la biblioteca o a un museo está con una probabilidad baja o moderada pero si observamos la actividad de ir al parque de diversiones o al cine tenemos una probabilidad muy alta de contagio así que es mejor salir a divertirse en un museo o en un parque ecológico ya que es más probable que te contagies yendo al parque de diversiones o al cine. Veamos otro ejemplo según la OMS hablando de accidentes de tránsito la probabilidad de sufrir lesiones graves después de un accidente disminuye en un 70% si el uso del casco es correcto hablando de los conductores en motocicleta así que es más probable que se sufra una lesión grave al tener un accidente en motocicleta si se le está dando un uso inadecuado al casco de protección. Con eso hemos terminado el vídeo espero que te haya ayudado a comprender la diferencia entre la probabilidad de un evento y qué evento es más probable la probabilidad de un evento nos devuelve un valor numérico y la respuesta a la pregunta de qué evento es más probable nos devuelve una expectativa que claramente depende de la probabilidad del evento. Eso ha sido todo por este vídeo gracias por tu atención